Buenos días, buenos días, buenos días hermanos, Jorge Cervantes García, Jorge Cervantes García, conectense ahí para que me apoyen ahí, el que pueda hoy domingo, saquen un chancecito ahí y avísenle a otros, saquen un chancecito y avísenle a otros, que quiero decir algo ahí importante para todos, quiero decir algo importante para todos, sé que hoy es domingo, hoy es descanso, hoy es sábado, disculpen, hoy es sábado, disculpen ahí, tengo hace tres días, cuatro días, un estado febril y gripal que me tiene loco, estoy tosiendo mucho, con fiebre incluso, con fiebre estoy, pero vale la pena porque voy a decir algo muy importante ahora, que me hace salir de la cama, y quisiera que compartiera todo el que viera esto, para que otros más lo vieran también, hay un hermano de los tantos valerosos que vemos en Cuba, que necesita nuestro apoyo, esta directa que estoy haciendo es porque acabo de ver, acabo de ver, Vladimir, hermano, ya tengo audífono y espejuelo, que siempre paso tremendo lío con esto, buen día, Vladimir, ahí, tira para adelante que hay un hermano ahí valeroso que necesita un apoyo ahí ahora, un hermano cojonú, que acaba de hablar y está en peligro, y acaba de hablar por todos los cubanos, acaba de hablar por los guapos, por los cobardes, por los que no dicen nada, por los que dicen, ese hermano le solabó hace poco, y a mi juicio corre peligro y necesitamos apoyarle, yo no sé de dónde lo van a buscar en la red, él está en Cuba, se llama Arnaldo, Arnaldo Riquenes, transmitió en vivo ahora mismo, búsquenlo ahí, el hermano acaba de hacer un llamado al pueblo de Cuba a tirarse para las calles, sí, pero búscalo por tu teléfono y dámelo para decirlo ahorita, ahí, búscalo en Facebook, Arnaldo, que transmitió hace poco, hermano, ese hombre acaba de hacer un llamado al pueblo de Cuba a tirarse para las calles, y acaba de desafiar al régimen de una manera que lo más seguro es que el régimen lo ataque inmediatamente, porque el régimen no tolera que se levanten voces como la de ese hermano que acaba de levantarse, ese hermano acaba de hacer un retrato hablado de lo que estamos viviendo en Cuba ahora, y por sus palabras, por lo que expresa, se ve que está en una situación donde ya el vaso le cayó la última gota y se desbordó, el hermano manifiesta de que va a agredir, que va a atacar, que le va a cortar la cabeza al represor que vaya a detenerlo por sus palabras, por su llamamiento al régimen, y yo sé que el régimen, conociendo como conozco a los perros de presa, conociendo como conozco a los perros de presa, yo sé que ellos no van a dejar así pasar por alto este llamamiento, y se la van a tejer para vengarse, no sé cómo, si lo van a atacar de noche, si lo van a mandar a matar, una muerte de ese, un accidente de ese extraño que ellos inventan, si le van a pedir a la casa o si se lo van a llevar detenido. El hermano acaba de hacer un llamamiento donde él dice que él exhorta, incita, pide de favor al pueblo de Cuba que se tire para las calles, que no vengan de las calles más para su casa, hasta que no resolvamos el problema de la libertad de Cuba. Yo me sumo al llamado de ese hermano, Arnaldo, me sumo al llamado de ese hermano, Arnaldo, no manifiesto que voy a arrancar un brazo, que voy a arrancar cabeza, que el que venga lo voy a matar, no, eso no, esa parte no, ahí no, escogí un método de lucha que hasta ahora creo que ha sido bastante eficaz, nosotros creo que no podemos, la desesperación nos lleva, el odio a veces nos ataca, y lo que vemos es que queremos tomar la justicia por nuestras manos, y creo que tenemos que unirnos todos, organizarnos todos para tumbar y luego sustituir a este régimen, pero luego debe de haber justicia transicional, llevarlos a juicio, un juicio justo allí, a cada cual lo que lleve, pienso, pienso yo que debe ser así, pienso que debe ser así, aunque entiendo al hermano, entiendo al hermano, yo me he visto en un montón de ocasiones, hermano, Arnaldo, usted que transmitió, si usted ve estas palabras mías, yo no sé de dónde usted vive en Cuba, pero lo que sí sé es que usted ha mostrado un valor en este momento, precisamente en este momento donde el régimen declara, confiesa públicamente que ya no es capaz de resolver los problemas de la población y que la opción cero, la opción cero hermano, yo ni sé ni qué es lo que es eso, la opción cero es cuando ya tú te tienes que corcar, porque no hay nada que llevarte a la boca, te falta el agua, el oxígeno, sales a la calle y no encuentras nada, lo que el régimen dijo ahora es que no va a haber nada, había muy poquitito migajas y que esas migajas también se van, van a desaparecer probablemente, y yo me pregunto, ¿qué es lo que es eso?, un experimento, un experimento, ya en el prieto, allí donde esté, date un abrazo, ojalá que te mereces ahí triunfar en tu propósito, mereces triunfar en tu propósito, eres una valerosa camagüeyana que tienes historia en las calles de Camagüey defendiendo los derechos de todos los cubanos, un abrazo para ti en lo que podamos ayudarte desde Cuba, ahí, que sé que donde esté tú vas a defender la causa de nuestro pueblo, hermano, decía que el régimen a mi juicio está haciendo un experimento para entre otras cosas medir, medir el efecto, mira primeramente medir el grado de sumisión que tiene el pueblo de Cuba, ya, yo digo que no te voy a dar más nada, no hay combustible, no hay transporte, no hay corriente, no hay alimento, estás por tu cuenta, y después yo supongo que yo sepa que eso lleva a una reacción, y los tanques pensantes, los ideólogos, esas personas que ganan premios al mayor represor, al mayor verdugo, yo pienso que esa gente esté muy al tanto de la reacción que hay en todas partes en los comentarios, yo vengo de la calle, ahora mismo, y no quisieran ustedes ver el auge que está tomando los comentarios, a la idea de la situación que hay a lo largo y ancho del país, porque hay una realidad que es palpable, el pueblo de Cuba ya no está engañado, no cree en promesas, y el régimen sabiendo eso, apela al terror, en vez de invertir en comida, en agua, en electricidad, en las cosas esenciales para el ser humano, en reformas democráticas, en vez de invertir en eso, en qué invierte el régimen, en represión, más de un millón de hombres sobre las armas esperando la protesta popular para reprimir a su propio pueblo, y yo pienso, yo guardo la esperanza de que cada militar, cada militar que está allí, que sabe que lo tienen ahí en brigadas organizado para reprimir al pueblo, yo pienso que ese militar sepa que tiene familia también que van a estar en las calles, por mucha facilidad de que le está dando el régimen a los militares, que sabemos que en su mayoría a los militares le están dando unas habitas para que no pasen tanta hambre, algún dinerito de más para que tengan mayor solvencia, y les dejan también hacer sus robitos por ahí, el que está en esos lugares, para que sobrelleven la vida, pero la esperanza del régimen es que esos militares ataquen a su propio pueblo, la defensa de Cuba no ha sido contra ningún enemigo externo, ni imperialismo, ni ningún cuento, el régimen, la dictadura cubana se ha preparado durante todos estos años, para acabar con las protestas populares, para reprimir todas las formas que tenga el pueblo de reclamar justicia, de tratar de sustituirlo del poder, 70 años de oportunidad a un régimen, que prometió un paraíso más lindo que el de la Biblia, y que lo que tenemos es un infierno dantesco, porque le voy a decir algo, le voy a decir algo, cuando la pandemia, que se puso la cosa en llama, cada vez cuando hay un ciclón, una catástrofe, cada vez que hay esas declaraciones oscuras y negras, de que todo está malo y que no iba a haber menos, eso se revierte en mayor riqueza para los que están en el poder, yo no sé qué misterio hay en eso, de que mientras más escasez en el pueblo, más ricos son los gobernantes, los dirigentes tú lo ves con las barrigas aquellas, el transporte no le falta, los carros que tú ves moviéndose son de los dirigentes mayores, en su inmensa mayoría, y cada vez que hay una locura de esta, que estamos viviendo los cubanos, es mayor riqueza, mayor opulencia, mayor confort para los dirigentes, para la cúpula gobernante y los privilegiados que ellos tienen, y ese hermano Arnaldo decía que para la calle, yo invito, yo decía que la mejor manera de apoyar al hermano Arnaldo, es dejando claros comentarios en su directa, y haciendo esto mismo que estoy haciendo yo y esto mismo que hizo él, cada cual, haga una transmisión en vivo, haga un pequeño vídeo, y vamos a hacer millones, los cubanos que desde dentro estemos llamando a cambiar las cosas de una vez y por todas, para bien, y Dugni, te quiero hermano, conozco de tu batallar diario ahí por tu familia, y todo lo que tienes en tu corazón, y Dugni Garcé en su comentario, tremendo patriota santiaguero, vive cerquita por aquí, nos vemos a diario, a veces no tenemos tiempo casi, por la lucha por la supervivencia, que es lo que estamos haciendo, en este momento aquí en el poblado de Altamira, que es donde me encuentro, hay un promedio como de 7, 8 camiones, que vinieron de diferentes municipios a traer algunas boberías, algunas viandas, algunas hortalizas, a unos precios enormes, y ahí está el pueblo matándose frente a los camiones, ¿eh? Fajado, porque todo el mundo quiere, pero no alcanza, así los precios estén altos, no alcanza, y por eso es la desesperación de la gente que ahora el régimen se puede anunciar, me disculpen que ya dije que llevo 4 días con fiebre, pero no puedo dejar pasar por alto esta situación que estoy haciendo, aquí está el pueblo de Altamira, está el pueblo en Cuba entera, que es lo mismo en todo el país, lo bueno que tiene para nosotros los que estudiamos acá y los que estamos adentro, la situación de la dictadura es que es el mismo guión en todas partes, ¿eh? Lo que acontece aquí, con mayor o menor diferencia existe en todos los municipios del país, y por tanto esto que está pasando en Altamira, esa desesperación del pueblo en las calles, buscando un pedacito de yuca, buscando un boniato, ¿eh? Una libra de chícharo subió a 350 pesos ahora mismo aquí, de 2 pesos que valían hace un tiempo atrás, una libra de chícharo nadie lo comía, la gente lo cogía para las palomas, los muchachos que crían palomas y los que no son muchachos compraban muchos chícharos para las palomas, 350 guayacanes, un vasito, porque no es una libra, es una medida, te dan un vasito, ellos no te dicen que es libre, te dicen, esa medida vale eso, ya, nunca llega a la libre, es un vaso, y está más barata que el frijol, que ya superó los 400 y tanto, y hasta al montarse los 500, el frijol de cualquier tipo, antes decían, no, porque este frijol es más barato que el otro, y la gente se iba por el más barato, ya nada más tiene que decir frijol y el precio es el mismo, se acabó el mundo, a ver, no es esa una razón poderosa para tirarse para las calles, los haitianos cuentan que se tiran con palos y piedras para arriba el gobierno, ponen los muertos o lo que sea, y cambian los gobiernos, dicen que el país más atrasado, más bruto del mundo, y hay una ola de cubanos yéndose para ti, a comer bien allí, a buscar cómo progresar allí, y se van para ese país que es más malo, el más miserable, según algunos por ahí, ya nosotros no aguantamos más, el cubano no, estamos en una situación realmente determinante, y tenemos que escoger, tenemos que escoger, el régimen decía ahorita de que está experimentando a ver el grado de sumisión, el efecto que causa el terror que ellos imponen en las calles, en el pueblo, apretamos la tuerca hasta que se vaya a desroscar el tornillo y miramos a ver cómo reacciona el pueblo, y le sacamos las patrullas, los militares para las calles, va a ir que tengan echándole miedo a la gente con las caras esas, y las 400 escuelas que nos quedan por ahí que ya la vaciamos, ahora son prisiones, es rápido, meter a todo el mundo allí, y yo pienso que es un buen momento, es un buen momento para cambiar las cosas de una vez y por todas, es un momento excepcional, nos consta, le digo, si el hermano Arnaldo, que no esperemos que nadie va a venir a liberarnos, y es verdad, ¿quién va a venir a liberarnos? a ver, yo estoy al salir para la calle con un cartel diciendo que soy pro-ruso, porque los rusos, donde hay un pro-ruso, van y tiran, oye, oye, esto se me cayó de momento, no sé si estaba fuera del aire, pero yo aquí de momento, se me fue y se me oscureció la pantalla, a mí hay que entenderme cuando hablo, yo cambio de un tema para otro y trato de buscar el hilo, pero si no lo encuentro, ustedes me van a entender, lo que les quiero decir es, de que los rusos, donde quiera que hay un, en esa visión que tienen los rusos del mundo ruso ahora, donde quiera que hayan dos o tres rusos, ya ellos van para allí y tiran bombas, y defienden y atacan los gobiernos, ya, si yo supiera que los rusos van a venir a atacar la dictadura, ya ellos saco una bandera que soy pro-ruso, porque con Biden, con Biden, con Biden, que quiere convertir al pueblo americano en comunista, y que lo que quiere es negociar con esta dictadura, no esperamos absolutamente nada de Biden, va, nada, ninguna esperanza, tenemos con Biden, dictadura para rato, y por tanto, él decía, el hombre decía, con razón de que no tenemos que esperar, confiar en que, ah, lo que sí, yo tengo una certeza, yo tengo una certeza, yo tengo una certeza, millones de cubanos que están en el exilio, que ya lo demostraron, las avalanchas ese el 11 de julio que salió a las calles en todos los países por ahí, apoyando aquí a los que estábamos adentro, ellos están ahí, están ahí, vivos y activos, a la espera también de que nosotros demos el paso y quedan antes, para volver a hacer siete veces mejor las cosas, y a mí me conta, para que no vaya a pensar nadie, yo no permito que nadie me hable mal del exilio, el exilio está demostrando que está ahí para nosotros, y decía un amigo mío, yo tengo alimento, vivo en un país de libertad, tengo buena educación para mis hijos, y soy un patriota cubano que estoy luchando por la libertad de Cuba, y estoy peleando, coño, los de adentro tienen que hacer, pelear mejor y más todavía, porque son los que necesitan mayormente esa libertad, nosotros necesitamos desesperadamente la libertad, yo no sé si están de acuerdo conmigo, la solución del pueblo de Cuba, no está otra que en la libertad, todo es cuento, todo es mentira, todo mentira, 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 oiga usted, 300 pesos, una libra de, más de 300 pesos, una libra de azúcar, dice Iduni, no es mentira, ah, espérate muchacho, Iduni, esto es para ti, ahí mismo en el mercado, llegaron tres camiones con caña, eso nunca se había visto, vender caña, a granel, ahora tú compras una caña, el precio no lo sé, pero están vendiendo caña, cortarse allá, no monte, trae un camión de caña, porque la gente está haciendo café con el guarapo, Iduni, porque yo no lo sabía, si no alcanzaste caña, vas a tener que ir allá al campo, a cortar, ahí están vendiendo la caña, eh, ¿qué lugar es? 300 y pico de la libra de azúcar, un país, que fue una potencia exportando azúcar, no tenemos azúcar, no tenemos sal, rodeado de mar, ¿qué le parece? No tenemos pescado, y somos una isla, con los mayores lugares de pesca, y no hay un pescadito por ahí, y cuando aparece, aguántate, que va de dos mil para arriba, cualquier ensartique de pescado, dos mil y pico de pesos para arriba, cuando aparece por ahí, que alguien se la roba, ¿y qué es lo que más falta aquí, en el país? Pasaba los otros días por una calle, habían dos viejas, dos señoras ahí, se había ido la corriente, y yo venía por la acera, y tuve que detenerme un poquito, para escuchar lo que estaban hablando, porque dice una, dice una, ay mija, no hay plata en los cajeros, no hay corriente, hay calor, hay mosquitos, no hay agua, no hay comida, estaba enumerando la lista, yo me iba a detener, para decirle a la señora, un montón de cosas, pero como no sabía, como iba a reaccionar conmigo, seguí mi camino, pero es para que ustedes vean, para que ustedes vean, la leche se la quitaron ya, no, se la quitaron hace tiempo, están dando ahora un invento ahí, y le eche, dame algo para la tos, están dando un invento ahí, que es una cosa que parece cal, cal, y siempre está atrasada la leche, cal, tú le echan a hacerle leche a los niños, y eso no se diluye, se queda hecha bola así, y cuando tú la pruebas, eso sabe a, una cosa extraña, y nosotros no la tomamos, se la damos al niño, así, y tenemos los cojones, porque nosotros somos valerosos, eh, sí, 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 la transmisión pueden sabotearla, pero ellos a veces me dejan hablar, porque ellos aprenden de mí, los enemigos, los represores, me han dicho, Cervantes, nosotros te escuchamos, porque a ellos les gusta hablarme, les gusta ver que yo hable, y a veces no la cortan, a ver, dame un chancecito, ¿qué es esto? ¿agua? sí, ¿cómo que agua? ¿y la agua me va a quitar a todos? qué cosa, chico, ¿no es agua? ya está bien, ¿dónde me quedé, Grech? ¿dónde me quedé, hermano, que yo estaba hablando, y Dubny? y Dubny, estaba hablando de la, de la leche, me hablaste, estaba hablando de la leche, que no hay de nada, ya todos estamos en una situación desesperante, y lo que no hay, hermanos, es vergüenza, ah, decía, sí, ya me acordé, decía que tenemos valor, el cubano ha hecho historia, creo que más que el nicaragüense, más que el colombiano, más que el africano, fíjate, el que diga que el cubano es pendejo, tiene problemas conmigo, hay que tener, yo no lo tengo, para volar por un campo minado, ahí en la, en la base naval, donde cada rato le vuelan las piernas a la gente, para brincar para la base, para la base naval, le vuelan las piernas, y hay que tener un valor inmenso, para saber que te van a volar las piernas, o te matan ahí, porque eso ahí está minado, pasa un ratón, y lo matan, se mueren, y la gente se tira por ahí, hay que tener valor para eso, la gente se tira, saludo, bóngora, hermanos, se te quiere, de la gente de Jobabo, te quiero hermanos, siempre sigo ahí, lo que tú haces por ahí, sé que eres de los buenísimos de verdad, y me alegra de que estés allí, a mí me alegra mucho, de que muchos cubanos que pasaron aquí el mar por el fondo, y que hicieron historia aquí, estén allá, porque allá siguen haciendo historia, y no se quitan, no se quitan, siguen apoyando la causa, porque llevan el sentimiento patrio por dentro, yo me siento contento con toda esa gente que está por allá, me siento contento con eso, decía que el cubano es valeroso, porque hay que tener valor, para tirarte un río lleno de cocodrilo, que tú sabes que hay cocodrilo, con un niño, para cruzar para otro país, hay que tener valor, para pasar por una selva, donde aparte de la fiera, que hay un mosquito, te mata, un mosquito venenoso, te mata, te mete una enfermedad extraña, y aparte de los malandros, de los coyotes, que son mafias, que te cogen y te roban, te pueden robar, para quitarte los órganos, para abusar de ti, de tus hijos, de ti mismo, te asaltan el dinero, de todo, y hay que tener valor, para arriesgarse ahí, para salir huyendo de Cuba, hay que tener valor, para irse en una lanchita, de ese cual, todas las cosas que sale, la gente por ahí loco, buscando a ver, donde se pone, para ir para afuera, los que menos riesgo corren, la tos, esa tos, me está saboteando esto, pero nada, vamos a tirar planta, y yo me pregunto, ¿por qué no tenemos valor, para coger las calles? ¿por qué nosotros, no tenemos valor? ¿quién vino ahí? Ah, llegó un hermano ahí, un amigo, pero no, no voy a parar, esto es más importante, que el amigo atiende, ¿no? Dile qué pasa, se va a pasar, oígame, ¿por qué nosotros, no hacemos lo que tenemos que hacer? Dale café al hermano, si hay, ¿por qué nosotros, no tenemos que hacer, de una vez y por todas? Hermano, estoy aquí en una directa, en una transmisión ahí, ¿pudiste conseguir el petróleo, para venir de allá, de sin fuego? Un amigo, se fue así en fuego ahí, en un carro de una empresa, y se quedó sin petróleo, botado y roto por allá, y por su cuenta, tuvo que arreglar el carro, y llegó ahora, después de una semana, botado por ahí, pero bueno, por lo menos, tiene un carrito ahí, que no es de él, pero lo usa, ¿no llegaste a la casa? José de Palma, abajo la dictadura, sí, Eliezer, está ahí fuerte, está fuerte, mírame, ya lo que nosotros, tenemos en mente, eso está amarrado, porque yo no puedo detener ahora, una directa que estoy haciendo aquí, para atenderte, pero usted de aquí, déme la mano, te quiero, nos cogemos, ven para hablar con calma, ya tomate café, ya tomate café, no podemos dejar que ninguna, visita nos corte la comunicación, que nos corte la comunicación, la dictadura, pero no a nosotros, Ricardo Calvano, saludo Ceruto, muchachos, muchachos, ceruto muchachos, del carajo, Ricardo Galván Casal, junto compartimos, batallas allá en Guantánamo, la prisión de Guantánamo, fuerte, Galván, Galván, le voy a hacer el paso a la gente aquí, a Ricardo Galván Casal, ceruto, le voy a hacer el paso, luego es bueno que tuve una directa, y explique más, porque Ricardo es una persona, fue muy valerosa en Cuba, muy guapo en las prisiones, no se callaba, y recibía golpe cada rato, Ricardo Galván, se declaró en huelga de hambre, en un destacamento, y las mafias carcelarias, que tienen en los destacamentos, los presos allí, que pagan, que le pagan por eso, que son verdaderos asesinos, le dieron la tarea, de que tenía que quitar a Galván, de la huelga de hambre, quitarlo, no podía haber huelga de hambre, porque la huelga de hambre, afectaba la emulación, del destacamento, Ricardo, si estoy diciendo mentira, me lo haces en el comentario, y sujetaron a Galván, en un poco de esbirro allí, y estaban de meterle un pan por la boca, obligado, come, masticas, creo que le sujetaban así, la quijapa arriba, para que masticara, Galván, si me escuchas, dime, porque te portaste, pero como no me voy a acordar del 3B, del 3C, del 3A, donde quiera que yo pasé, y te portaste valeroso allí, Galván, mi exhortación es a que compartas, con los que estamos en Cuba, que apoyes desde Cuba, con el mismo valor que hiciste ahí, en Guantánamo, en la prisión, y fuera de la prisión, tú hiciste historia en Cuba, viste, pero te quiero ver, a no ser que tú también estés esperando, callado ahí, para que te dejen entrar a Cuba, ese chantaje, yo no pienso que va contigo, si, mira, miren aquí, Alexander El Zanga, y un montón de presos comunes, obligaron a, querían obligar a Ricardo Galván, a que se quitara de una huelga de hambre, metiéndole pan por la boca, obligado, traga, traga, oye, Vladimir, siempre estuvo por turo, eh, de Cuba en show, con Vladimir Aguilar, tronco de patriota ahí, que está tirando ahí, que hay que apoyar también, en cualquier momento también, a Vladimir se le tira una mafia allí, como le hicieron a, a ultra, atacarlo allí, por todos los programas que está haciendo, eh, coño hermano, me agrada que hable de mí, eh, pero no solamente de mí, amplía el abanico de la persona con la que estás hablando, tienes que hablar de los presos políticos, tienes que hablar de la causa del pueblo de Cuba, ahí, me gusta verte ahí apoyando ahí, porque tú eres de los buenos, a mí nadie me conta, nadie me dice nada, porque usted es de los buenos, su mamá la conocí personalmente, eh, una viejita valerosa, pero la patria necesita de los buenos, estén donde estén, ahora, yo aquí, nosotros aquí, y estén donde estén, en cualquier parte del mundo, así sea arriba de una mata de, 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 de manzana, que estén apoyando la causa de Cuba, eh, hermanos, gracias, traté de organizar el presidio político allá en, en, en Guantánamo, y mucha gente guapa, valerosa allí, guapa de verdad, después lo voy a mencionar, hay que hacer programas con toda esa gente, los cubanos no olvidamos, la historia de cada uno, eh, Mustafa Felipe, en Guantánamo, y el grupo de los 75, pasaron por Guantánamo, una cantidad inmensa de gente, la esperanza blanca, ¿te acuerdas? Ernesto Durán Rodríguez, nunca más he sabido de Ernesto, eh, y no, no he sabido de él, pero bueno, hay una, a un abanico de patriotas buenos, que están porregados por todo el mundo, que si logramos reunirnos hermanos, es mi llamado, unirnos, mírame, esto es sencillito, es facilito, acá no tenemos libertad de reunión, ni libertad de asociación, yo estoy haciendo un experimento ahora, a ver si me permiten la libertad de expresión, con esta directa, porque la manera de defender nuestros derechos, es ejerciéndolo, expresándonos, reuniéndonos, organizándonos, eh, como lo hicieron todos, a lo largo de la historia de Cuba, para lograr la independencia, y la libertad de nuestra patria, la libertad de nuestra patria, que todavía no la hemos logrado, y es el momento, el momento, es este, eh, si Ricardo, esas ideas la traía de la prisión de Boniato, donde también se hizo historia allí, con toda la, en América, si, si, por las prisiones, Ricardo habla de las prisiones, de la estancia por las prisiones, y de lo que se puede hacer en las prisiones, y es bueno, eh, que la gente sepa, porque el enemigo tiene las prisiones, como un arma de atemorizarte, de amenazarte, te vamos a echar 20 años, no vas a salir nunca, te vamos a echar 5 años, te vamos a echar un año, cadena perpetua, y te amenazan con la prisión, desde el primer momento, en que yo piense, que 5 años, en prisión, no lo puedo aguantar, es porque yo pienso, que la dictadura va a durar 5 años más, y si nosotros vamos pensando, a la batalla, con que ya esta dictadura, no puede durar, unos meses más, de que me importa a mi, que el enemigo me acuse, de que me va a echar cadena perpetua, mientras más años me echen, es un mérito mayor, es un mérito mayor, cadena perpetua, 10, 500 cadenas perpetuas, que eso es lo que tiene que darnos, es aliento, y la prisión, está en candela, en este momento, el hambre, es el azote allí, y los golpes, la corrupción inmensa, en las autoridades penitenciarias, que no ven, delincuentes uniformados, delincuentes uniformados, oye Arnaldo, dime el nombre, de Arnaldo, el que hizo la directa, en vivo, que no me sé los apellidos, y ya cuando estaba aquí, en el programa, no me acordé de los apellidos, que se llama Arnaldo, también, dímelo por aquí, un mensaje, que estoy llamando, esta directa es en respuesta, a esa, a ese hermano, que hizo la, el llamamiento ahorita, Arnaldo de la Rosa Echavarría, desde España, Arnaldo de la Rosa Echavarría, de España, fue el que me dio, me avisó, de que un hermano, que había hecho una directa fuerte, que hace falta, localizarlo, y apoyarlo, para que ustedes vean, y ahora mismo, mira como estoy aquí, ah, yo les decía, Arnaldo, un abrazo, te quiero, Dayamí, Maqueira Durutí, desde Italia, desde Italia, al frente del grupo, Libérate, mi abrazo fuerte, para el proyecto, Libérate, y para el congreso, que se empieza a dar, va por Cuba, un congreso ahora, que se denomina, va por Cuba, que va a sesionar, ahora pronto, están invitados, todos los proyectos, todas las personas, que tengan proyectos, que piensan, que pueden dar al traste, que pueden aportar, algo a la libertad de Cuba, para participar allí, en ese congreso, y exponer, sus ideas, eh, Víctor Campa, Víctor Campa, de la Cuba, en Palma Soriano, eh, tonco de patriota, tenemos mucha historia, junto Campa, y sé que nos falta, mucha todavía, eh, y que el amor patrio, está presente, en todos ustedes allí, acá, fuiste capaz de, liderar, liderar con éxito, con valor, ir a prisión, mantenerte fuerte, también, allí, eh, y, me alegro, de que estés ahí, oh, tata, o dime Luis Cervantes, mi sobrino, desde Alemania, o dime Luis Cervantes, desde Alemania, mi sobrino, tata, aparece en una foto, con un machete, en la mano, cuando, había que defender, la familia, de las turbas, castristas, en Cuba, era un niñito, era un niñito, solamente, todavía un jovencito, pero era un niñito, era solo un niñito, y cuando el régimen, mandó turbas, de delincuentes, agredir la vivienda, y se vio, enguatada, a rayas, negras, que anda por ir la foto, y se le paró, enfrente, con un machete, en alto, al estilo, un maseo, se te quiere, tata, me siento orgulloso, de mi familia, la familia Cervantes, la familia Cervantes, tiene historia, en las luchas, por la independencia, de Cuba, de los Cervantes, hubieron gente, que pelearon, al mando de maseo, y llegaron al grado, de coronel, mayor, allá, en, con maseo, por la zona de las villas, por la zona, los combates, aquellos que se liberaron, y los Cervantes, tenemos una historia, fuerte, hay Cervantes, en honor a la verdad, que se aliaron, al comunismo, y ven el comunismo, todavía como una opción, y lo defienden, yo los respeto, y son mi familia también, para ellos, mi respeto, porque, entiendo, que tú puedes ser sincero, lo importante para mí, es que tú seas sincero, aunque, sinceramente, equivocado, son mi familia, y apoyan algunos, no son muchos, no sé, si es para escapar, pero la inmensa mayoría, ya, estamos, alineados, desde siempre, con la verdadera, causa de la libertad de Cuba, tierra de Mambice, Cuba, tierra de Mambice, sí, Tata, tiempos aquellos, aquí en Cuba, vemos muchos maceos, Tata, estoy tratando de juntar, a todos los maceos, que vemos aquí, y cada vez me topo más, estoy contento, estoy contento, Heiser Conde, mira la gente, Heiser, desde Kentusky, estoy contento, Heiser Estrada, desde allá de España, mi respeto para ti, desde tu programa, sé que te operaron ahora, de una dolencia que tenía, y te estás recuperando, mi respeto Vladimir, mi respeto Gustavo, Rodríguez, desde España también, en tu programa, mi respeto a todos los influencers, que están ahí día a día, supliendo la falta de información en Cuba, decía ahorita, y no me quiero alejar de ese tema, que acá en Cuba, no tenemos libertad, legal, me refiero legal, la constitución no nos ampara, dice la constitución de Cuba, que aquí el cubano puede hablar, de todo lo que le dé la gana, y que nadie, nadie, nadie puede ponerle impedimento, todo lo que te dé la gana, siempre y cuando no hables mal, del socialismo, del comunismo, ni del fidelismo, que le parece, se acabó el mundo, con esta gente, vuelvo al tema, déjame leer este comentario, si, Heiser Conde, Heiser, mi abrazo para ti, Heiser Conde, Heiser Conde, es, yo no voy a decir de los pocos, porque antes eran pocos, ahora son muchos, es de los muchos cubanos, que está en una guerra acampal, contra el comunismo, en el mundo entero, y especialmente en Estados Unidos, el lugar donde le tocó estar, ahí en Kentucky, barbero de profesión, tiene una barbería, pero aparte de barbería, lo que más lo distingue, es el patriotismo, el amor por la patria, que siente, y no hay un lugar, Heiser Conde, que síganlo, búsquenlo, compartan su trabajo, y conózcanlo personalmente, es una perla de gran precio, una perla de gran precio, Heiser Conde, allí, en Kentucky, luchando, tiene un cartel inmenso, ahí frente al trabajo, ahí, con cientos de fotos, de los presos políticos, está haciendo oposición, y campaña, las 24 horas del día, y los 365 días del año, porque lo tiene ahí, en el exterior, y lo tiene puesto ahí, entonces, abrazo, Aimee Hidalgo, abrazo para ti, y toda tu familia, una familia de patriotas, aquí, humilde, todos, sinceros, y sobre todas las cosas, fiel, fieles, nadie, no hay tacha en ustedes, fieles a la causa, para ti, un abrazo inmenso, de parte de mi esposa, también, te saluda, Gretchen, me dijo, vale así, y le estoy haciendo así, tenemos historia, decía hermano, que tenemos ahora, una oportunidad inédita, que nadie cree, que nos la puede quitar, y es, que tenemos las redes sociales, como lugar de encuentro, para reunirnos aquí, mira aquí, cuántas personas estamos reunidas ya, desde cuántos países, desde cuántos países, estamos reunidos aquí, en este momento, hay personas, que no quiero mencionar aquí, porque estamos, en un ambiente de discreción, no es que estamos conspirando, para hacer nada extraño, pero son personas, que me han dicho, no, yo no quiero ser muy público, porque, quiero hacer las cosas, con más discreción, así, yo apoyo de por aquí, apoyo por allá, pero me gustaría, pero bueno, no puedo hacer mención, de un montón de personas, que están ahí, en esa condición, que nos comunicamos, que me dan aliento, eh, y, ¿cómo se llama?, eh, les decía que, este lugar, es un lugar de encuentro, estamos, perdidos, los cubanos, todos los días, surge un proyecto nuevo, con una iniciativa nueva, y abrimos página, en YouTube, aquí, 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 eh, cuando miren el lugar de encuentro, aquí, lo tenemos aquí, en las redes sociales, todos para uno, y uno para todos, y se acabó la dictadura, ya, se acabó, hablando aquí, y le saturamos las redes, tienen que empezar a poner cables nuevos, porque le saturamos las redes sociales, el régimen aquí, con toda la gente hablando, y no hay prisión, para tanta gente, ya Cuba ha hecho una prisión, me refiero a calabozos pequeños, que están aquí dentro, me decía un viejo, me decía un viejo, me decía un señor ahí, que tiene ya 90 años, ahorita, me decía, compadre, me decía, no hay jamas, no hay nada, Cuba es un campo de concentración, y ese fue un dirigente, hasta hace poco, fue un alto dirigente, y está pasando un hambre ahora terrible, parece que ya, se le acabó el dinero, que ahorró, y ya, y de verdad, Cuba es un inmenso campo de concentración, y la gente, ¿qué es lo que hacen las personas, en los campos de concentración? Primeramente, el instinto de conservación, le haces, le impide rebelarse adentro, y luego entonces, tratan de escapar, fugarse, y Cuba está funcionando, como un campo de concentración, pero si la vemos, desde otra manera, no buscamos escaparnos, son poquito, nosotros somos más, eliezer Ávila, nosotros somos más, un abrazo, eliezer Ávila, un abrazo, Otaola, grande para Otaola, un abrazo grande, por todo lo que está haciendo Otaola, Otaola es, un pulpo, que clase de virtud, de talento, para organizar, para llegarle a las masas, hacen falta, promover más, apoyar más, a todos los influenciadores, decía que, mira, es ahí, el influencer, a ver, a ver hermano, que pasó aquí, lo que siempre pasa, pasó lo que siempre pasa, ese, me desencarga, el móvil me puso, no es obra del enemigo, no, mira, ahora estoy conectado, a un cargador ahí, que andó, un amigo, y lo enganché, pero, me dijo el teléfono, que ya se me iba a pagar, un segundo, y tuve que, por falta de carga, y tuve que poner eso, vamos a ver si no se me cae, voy a cerrar, voy a cerrar esta, esta transmisión, porque ya no tengo carga, se me quedaron muchas personas, gente buena, pero el objetivo ahora no es mencionar gente, ¿eh? si, así mismo, el pueblo debe unirse, y ya vos, el pueblo debe unirse, para acabar con la miseria, gracias por todo lo que se conectaron, y los comentarios, positivo todo, de aliento todo, gracias a todo lo que se van a conectar, y a, comentar, luego, creo que la transmisión es buena ya, porque estoy sin carga, en el teléfono, ¿eh? entonces nada, hora de acabar ya, con la miseria, hora de acabar con la opresión, ¿eh? ya, es el día para alcanzar la libertad, y una Cuba libre, próspera, feliz, como la soñó Martí, gracias hermanos por estar ahí, y, hagamos esto, exhortémonos, todos juntos, que la libertad está cerca, la olfateo, veré, ayúdame, buenos días, ¡Gracias!